Sabaticos.com es un videoblog de tres colegas que dejaron sus curros y se fueron a dar la vuelta al mundo hoy. El objetivo del viaje era grabarnos haciendo el imbécil All Around the World y hacerlo tan tan estúpidamente bien que consiguiésemos hacer de aquello nuestro modo de vida. Pedro, acabo de leer en Infojobs que hay un trabajo, que están buscando un jefe de obra, que le pagan un pastizal en Madrid. ¿Qué les digo? Oye, ¿qué le digo, Pedro? ¡Tienes que va a su puta madre! Empezamos el viaje en 2008 por China y allí ya empezamos a olernos que eso de viajar de mochileros no iba a ser un camino de rosas. Hola, amigas. Para reconocer un buen colchón, siempre debéis fiar desde su sonido. Es tan confortivo. Después estuvimos nueve meses saltando entre Camboya, Tailandia, Indonesia, Filipinas y terminamos en la India, donde nos untaron a bendiciones pero bien. ¡Venga, te toca, amigo! Y cuando no nos quedaba ni un duro y estábamos a punto de volvernos a España, ¡tachán! Salimos en el telediario. La única música de nuestro país que triunfa en la India es la del Fari. Y al día siguiente, llamada del Gran Wyoming, que quería que siguiésemos viajando y haciéndole imbécil, pero para el intermedio. ¡Vamos, vamos! ¡No se me arremolinen! ¡No se me arremolinen! La vida nos sonreía, amigas. Vivíamos rodeados de premios, de drogas, de chicas que fuman. Pero después de dos años de glamour y televisión, el Wyoming estaba todo picado porque le estábamos comiendo la tostada y nos echaron del intermedio. ¿Qué puedo decir? ¡Soy el puto amo! La verdad es que ahora la cosa está bastante parada. Se han dicho que igual nos llaman del hormiguero para sustituir a trancas y barrancas que están un poco quemados, pero no hay nada claro. ¡Yo soy el rey del paro! Y nada, que os dejo, chavales. Que me tengo que poner a currar un rato. ¡Qué precios, oiga! ¡Coro! El anillo del chiquillo. La muela de la abuela. ¡Oh, otro oro! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Joyería a los sabáticos! ¡Los que salieron en la tele, señora! ¡Los que salieron en la tele, me han City! ¡Los que salieron en la tele! Gracias.